Hola, somos Rafa y Laura de Amora y el día de hoy les vamos a mostrar las ferias de Valladolid. Sí, estamos aquí en pleno centro, hoy es el día número 2 de la feria y lo divertido de esta celebración es que todos los meses de septiembre, durante una semana entera, la ciudad se llena de gente, de muchas actividades divertidas, culturales para todas las edades. Conciertos, música, fuegos artificiales, comida, así que bueno, hoy vamos a empezar a darles un pequeño recorrido. Sí, de hecho el año pasado vinimos y grabamos pero no teníamos el canal de YouTube todavía creo, fue un desastre, pero tal vez le vamos a dejar algunas imágenes aquí de algunas fotos o algo de lo que vimos el año pasado. Y bueno, este año sí quisimos mostrarles un poco más en detalle, este es nuestro primer día pero el número día 2 de la feria y vamos a ver qué nos encontramos. Vamos, acompáñenos. Atrás nuestro está un banderín de Récord Guinness, el de este año se trata de sostener una claqueta y el año pasado hubo uno que era sobre la mayor cantidad de personas esperando un plato. Lo gracioso es que parece que siempre es una tradición aquí en las ferias batir un Récord Guinness y estuvimos investigando y la ciudad cuenta con 15 Récord Guinness batidos. Bueno, vamos a ver si nos intentamos inscribir, creo que no vamos a poder porque hay muchísima gente. Pero lo intentaremos. Sí. Desde acá empieza y es toda esa gente hasta allá al fondo. A ver, el día está bastante frío para mis estandares de frío, pero me gusta. Acaba de destacar que hace dos días atrás había 40 grados y nada, ahora ya estamos pasando el frío. Así es esta ciudad. Nos estamos aproximando a algo interesante, vamos a ver qué es. Fui a sacar dinero y se nos cayó el billete. Pero bueno. Ahora vamos a intentar a ver si aquí nos venden con tarjetas. Excelente. ¿No será que lo guardaste en el bolso? Ay, mira, ahí están. Ahí están, ahí están. Después de caminar unos sólidos 15 minutos, después de haber sacado el dinero, y Laura lo tenía en el bolsillo y sacó la mano del bolsillo un par de veces, dijo, bueno, a mí se me cayeron desde este punto. Y efectivamente. Lo he conseguido, hoy se come. Hoy se cena, familia. A ver, ¿qué hay? Hay hamburguesa especial. Ah, ya, estoy desiguiendo todavía. Yo quiero hamburguesa especial de bistro. Yo voy a probar los números. Yo voy a probar las hamburguesas. Ah, entonces voy a pedir. Bueno, nuestro plan es comer aquí, probar este bistro. No hay hamburguesa ahora. Entonces, lasaña, sí. Vale, comentaba que nuestro plan es probar aquí el bistro y luego ir a lo de recordín. Entonces, vamos a ver qué tal lo está en este plan, porque creo que va un poquito a tiempo. Lasaña casera de morcilla. ¿Y el tuyo es qué? Noodles de pollo. ¿Qué tal? Espera recobar. Vamos a ver qué tal esto. No había una hamburguesa, yo quería una hamburguesa. No se ve tan rica. Vamos a ver qué tal. Bueno, sí, sí, está rica. No me terminó de gustar. O sea, al principio, la primera probada no me gustó, la segunda probada sí, y ya después no me gustó más. No tenía hamburguesas, que era lo que yo quería. Pero acabo de pensar, y es tremendo bait poner que tienes hamburguesas y después decir que no, porque ya la gente está ahí y va a pedir algo más. Yo quiero probar uno de aquí. ¿Cuál quieres? También crema de queso, polia, sal y salsa, sal. ¿Cómo que es majonesa? ¿Cómo es majonesa? Bueno, estoy viendo y dice majonesa. No sé por qué dice majonesa. ¿A qué le dice majonesa? ¿Con majonesa? ¿Con hacha? Me gusta mucho, y a pesar de que el pan está duro, no me gusta el pan duro. Pero está rico, tiene muy buen sabor. Bueno, ya comimos, y ahora vamos de camino al Rekord Guinness. A ver si nos logramos inscribir, si no, bueno, al menos lo vemos mientras lo hacen. Yo creo que vamos a empezar a grabar una vez de que diga la acción. Ah, no había entendido. Gracias. Bueno, ya tenemos las claquetas. ¡Qué les pasa, qué les pasa! Estamos en el Rekord Guinness, y la temática de este año es tomar la claqueta que te entregan, y sonar todos al mismo tiempo y gritar, puse las hermanas. ¿Por qué esto? Porque se van a celebrar los premios Goya aquí en Medaudí próximamente, y la ciudad es muy conocida por ser la ciudad del cine, así que por eso el recrubrime de este año es temática del cine. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Un abrazo de Cuerda! ¡Mi abrazo! ¡Mi abrazo! ¡Ahí se me va bastante duro, mira! ¡Sí! ¡El me esquí así! Bueno, ahora casi que... No, pero si le das duro... ¡No! ¡No! ¡Se engañan los más o no! Vale pues, se quedó así como que... ¡Más arriba! ¡Uno, dos, tres! ¡Muchas gracias en febrero! ¡Gracias! En algo bastante español Es como un pan tostado que lleva... Ah, como carne mechada, creo ¿Qué pasó? Que pague No, pero si es que es la mujer, tiene que pagar Bienvenido al feminismo Nada Ah, este es el tuyo ¿Puedes mostrarlo? Este es el pincho de Rafa que es Una hamburguesa hecha en un mazo de pizza Y el mío es este que parece un oripita Como... Carne mechada O sea, carne alineada Y avocado Vamos a comer Aquí sentaditos porque nos daron los pies Se me sembra legal Eso es una letra No le encuentro un pan Ok, uno, dos, tres Esta está súper rica Me da curiosidad probar eso Hay una cabeza muy sabrosa Muy... muy suave Y muy cruda. No sé si me enfermaré. Ya he exagerado ya. No sé si es que ya casi no hay gente. O que están hacia la Plaza Mayor o hacia otros lugares. Vamos a comenzar, ¿vale? Escuchen. Jackson, ¿estás listo? Miren, lo que vamos a hacer... ¿Estás filmando? ¿Sí? ¿Y quién le ha dado permiso? Ah, ¿tienes tú? Bueno, enfoca, enfoca. Puedes filmar. Vamos a comenzar con esto. A la de tres, el mejor aplauso y ruido. ¡Un, dos, tres! ¡Ahí estamos! ¡Ahora sí! Acercalos sin miedo, familia. Somos latinos, pero robamos más tarde hoy. No, mentira, mentira. No robamos, hoy libramos. ¡Vamos, Jackson! ¡Con energía! A ver las palmas, familia. ¡Vamos, Jackson! ¡Vamos, Jackson! ¡Vamos, Jackson! ¿Se puede saber qué haces? ¿Se puede saber qué haces? ¡Miren! Ahí lo tenemos, señoras y señores, nuestro especialista. ¡Asegura todo! ¡Wow, wow! ¡Y el aplauso! Pero creo que la gente quiere ver algo más peligroso. Necesitamos la ayuda de tres voluntarios. ¡Sí, señores! ¡Va a revisar el salto final! ¡Viene corriendo, va a salir a salto! ¡Wow! 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 ¡Un gran aplauso! ¿Pero qué es? ¡Venezuela! ¡De Venezuela! ¡Pero qué maldito, mamá! ¡Hablan así! ¡Oh! ¿De dónde eres? ¡De Argentina! ¡Vamos, carajo! ¡Aguanta Diego Messi! ¡Aguanta Diego Messi! ¡A ver el aplauso para los argentinos, chaval! ¡Me dio cinco euros! ¡En Argentina cogemos dos meses con esto! ¡Gracias Rey! ¡Familia! ¡Y de esta manera nos despedimos! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias Bayadolí! Estamos pasando aquí por la calle principal y para ir al concierto y de repente vemos que se está armando un show ahí en la calle y fue demasiado divertido. ¡Sí! Y bueno, eso fue todo por el día 1 de la feria de Bayadolí. Bueno, el día 1 para nosotros, el día 2 de la feria como tal. Ahorita nos vamos a encontrar con una amiga, vamos un ratito a un concierto y ya estamos por hoy. Esperamos que les haya gustado y les seguiremos mostrando más videos de la feria. Vamos a intentar venir varios días y mostrarles. Así que bueno, esta es la parte 1 de toda la feria. Esperamos que les guste y que los que no sean de aquí puedan ver cómo son las ferias de aquí. y que siempre van a venir el próximo año. Sí. ¡Chau! ¡Adiós! 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 ¡Buenos! ¡Adiós! 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 ¡Buenos! 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 Como acaban de decir el Astro. Como acababa de decir mis compañeros... ¡Nooo! Dice Guinness World Record. Y bueno el año pasado perdimos una Survivor. Me imagino que debe ser la tradición de que todos los años... ¡No debe ser! Está filtrando tu voz en mi micrófono.